Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña con el rey de las islas. ¿Que seguimos fastidiados o qué? Esta guerra no es nuestra, esta guerra es nuestra, bueno no es nuestra, esta guerra tampoco es nuestra y esta guerra tampoco es nuestra, porque se están fastidiando bastante bien en un aliado. Que eso no nos interesa mucho y yo entiendo y intuyo que no tengo a las tropas levantadas que se están regenerando which is pretty good y como facción peligrosa tenemos unos tipos que quieren bajar la autoridad a la corona de los cuales varios de ellos están en la cárcel y otros cuantos nos llevamos bien con ellos, lo cual honestamente me molesta y más siendo que esta señora pues, tío nos llevamos bien con ellos aún así se quieren rebelar, what the fuck ¿Qué hacéis? ¿Tú te convertirías? Un 72% sí y con un regalo 50 de oro para 9 de opinión, tío, los regalos están nerfedísimos, bro Están nerfedísimos Voy a jugármela a ver si me dice que sí Y esta chiquilla 23 de opinión por 97 de oro Que además es de mi dinastía, o sea, tilteante ¿Le puedo educar yo? A ver si esto le sube la opinión A ver si nos... Si no nos invaden desde dentro Está bastante bien Quiero decir, al menos no nos estarán destruyendo Dime que te conviertes Se ha convertido Y pierde opinión porque le exijo la conversión What the fuck ¿Y seguís queriendo rebelaros? A ver si cuando pase un mes no ¿Really? Ah, lo que pasa es que no pueden unirse a una facción Soy bobo Soy bobísimo Soy muy bobo Soy tonto A ver, o sea, que sois vosotros cuatro ¿Le puedo modificar el pacto feudal para, yo que sé, que me dé menos tropas y caerle bien? ¿Por qué me odian? ¿Sin reformar? Humillación por un poema Sin reformar Pero sin reformar estamos todos A no ser que él esté sin reformar De todos modos estos son como un poco vasellos de mierda, ¿no? Es un poco patético esto Sí, y juntan tantas tropas, tío Son un poco vasellos de mierda y juntan tantas tropas Quiero decir, este hombre tiene dos unidades de hombres Es molesto, es molesto Y este... Es que yo que sé, tío En plan, este puede ganar bastante opinión 75 de oro A ver si con eso se relaja Tomar concubina Tomar concubina Al infanta biomar de Asturias Puedo encarcelar a esta señora Elección activa Puedo exigir pagos Por anzolos débiles 50 de oro Voy a pedírselos a esta Y al otro voy a esperar a que tengan más dinero Y este vaso yo espero un cargo en el consejo Pero no nos odia Lo cual le honra Lo cual le honra bastante Podría ser nuestro Rix Jodi No Tiene 12 Pero no me sale aquí O sea que no puede ser nuestro Rix Jodi Sabe Dios por qué Y que podría ser El administrador Pero este lo quiero dejar Así se relajan un poco, tío Nah, quieren rebelarse, eh Con un 41 de opinión, tío Es ambicioso el perro Y este no sé si le podemos hacer nada No tengo derechos para encarcelar a nadie, creo Bueno, o sea, la que podía encarcelar nos daba igual Podemos casar a estos miembros de la familia Ni una condesa, tío Eso me gusta Condada de Turraine Bueno, vamos casándolos, ¿no? Ah, está bien A ver, si una mala tenemos aliados Está bien Y los meteríamos estos en la cárcel Que en principio deberían estar desperdigados y tal ¿Cómo vamos tecnológicamente, tío? Es que, por el amor de Dios Necesitaríamos hacer alguna fortaleza o algo, tío Habría que hacer alguna fortaleza Y quedárnosla nosotros por el fin de los tiempos, tío Sí Eso es lo que yo pienso Y quedárnosla Porque esto es una pedazo de ciudad Pero si no la podemos mejorar Pues como que nos da un poco igual Aunque sea la caña, tío Torre del homenaje o algo así Y desde luego meter algo aquí Los Burrs Bueno, poco a poco, ¿no? Vamos a terminar los sonagros Aunque no creo que los usemos Mira, ya no se quieren revelar Vale, ya si consiguiéramos tener tropas, tío Que esto está bugueadísimo, ¿no? Porque nunca voy a llegar a volver a tener tantas tropas Pero con un 41 te quieres revelar, bro Me duele, ¿eh? Me duele y mucho Te ofrezco a mi nieta de pupilo Vearla No puedo Y si le ofrezco tutela Le caeré bien A ver, está ahí, ahí, ¿sabes? En plan, puede Con que le caigamos bien a uno O sea, igual este se iría de la facción Pero es que yo qué sé No sé qué más le puedo dar Títulos no le puedo dar nada Le ofrezco una concubina Mira, gana opinión de nosotros ¿Por qué? Porque no es fértil Pues calla, que te ofrezco una Que esté Que esté fértil A esta que le caemos mal Casi mejor no tránerla en la corte Ah, esta es mi concubina ya Vale, pues Esta mismo Mira, esto le he dado opinión 71 y sigue en la facción No puede ser No lo tolero Sigue en la facción Con un 71 ¿Qué es esto, tío? Bueno, si conseguimos tener suficiente oro acumulado Que no es el tema de tropas, tío Si en algún momento lo vamos a conseguir A ver, podemos hacer algún hombre de armas más, ¿no? O sea, estamos bien, tío Le caemos también que nos Que nos sube el dinero que nos da Me gusta Vale, vamos a poner algo, ¿no? En plan Que no sea muy caro ¿Qué tenemos? Unos Bondi y unos Big Men Unos Infantos a Corazos me encantaría O por supuesto unos Vale, pero es muy caro Unos Jinetes Unos Infantes Ligeros Metemos unos Infantes Ligeros Es que para eso metemos unos Unos Bondi, ¿no? ¿Cuáles son mejores? 14, 18, 12 10, 16, 10 Es que son inmediatamente mejores los Bondi O sea, obviamente lo tiene en pantalla Que es un poco mierda Pero bueno Vamos a poner una unidad de esta subida al máximo Y ya está, tío Necesitamos tener hombres Para evitar que se nos revelen Así que vamos a tener hombres Y así con ellos pues podemos No podemos saltar porque estamos en garra Vale, a ver si van acabando esas garras También estaría bien Y nada, ya digo Nuestra siguiente invasión Deberían ser las Baleares Tío, el problema es que estos Están un poquito fuertes ahora Bueno, con alianzas y tal Probablemente lo ganásemos, ¿no? ¿Cuántas alianzas tenemos? Tenemos un huevo de alianzas Si atacamos por las Baleares Y que sea lo que Dios quiera El de las... No, Barcelona, no Aunque molaría bastante Pillar Barcelona La verdad El Emirato de Mallorca Que encima no viene incluida Menorca Por lo que sea Y nos cuesta 750 de prestigio Vamos a llamar a todo el mundo Nos cuesta bastante prestigio, eh Pero bueno, no me importa El prestigio está para gastarlo Miembros de la dinastía No, esto me cuesta renombre Paso Paso, paso, paso Vale Vamos a alzar todos Nuestros hombres Y los vamos a traer De momento aquí No, me voy a morir Mierda Mierda Vamos a poner esto Ahora si aguanto un poquito No, nos vamos a morir Bro A ver, con suerte aguanto Un año o algo así Es que no sé En qué situación Nos vamos a quedar Nah, no tiene buena pinta, eh Tiene pinta que nos morimos En breves Perdemos mucha pasta Exigir pago Le voy a exigir el pago Este hombre Puedo crear el Ducado de Canarias Ojo Vale, si ganan el resto De mis tropas ¿Dónde están, tío? Ah, ya vienen Ya vienen Nos llaman a una guerra Bueno, si vienen nuestros aliados También nos echan un cable A ver, lo importante Entiendo que es Asediar esto Y luego nos asediar su capital Por ejemplo Pero si asedimos su capital Y tenemos suerte Ganamos automáticamente El problema es que No me voy a atrever A asediar la capital Sin Eh Si no están aquí mis aliados Y nada, así que vamos a asediar Tranquilamente Menorca De momento Mallorca, perdón Perdemos muchísima pasta, tío Muchísima, eh Rollo locura de pasta Casaros, casaros Es tan importante, tío Tener concubinas Para Hacer amistades Y Y casarse Y esas cosas Mira, podemos tirar por erudición Con este personaje Es bueno Es decentillo, tío No es muy bueno Pero bueno Vamos a tirar por estudio Si progresamos un poquito Tecnológicamente Está estresado el cabrón A ver, aquí habría que intentar Conseguir alianzas, eh Te hace cada juego de milcenia Me gusta Y a nivel de puestos en la corte Nos odian mucho Porque no tienen el puesto En el consejo Pero intuyo que esto Se les va a ir pasando Con el paso del tiempo Impuestos altos Se van a levantar Estos se van a levantar Seguro Bueno, confiamos en las alianzas ¿No? Tomar concubina Y este se puede casar Con el rey de Dinamarca Mira El rey de Dinamarca Que entiendo que es católico ¿O qué, tío? Oh, está fuerte el rey de Oh, Sasatru Mira, al final Los Sasatru Están aguantando, tío O sea Que bien ¿Sabes? Vale Pues Alentado contra nuestra vida Mala señal Muy mala señal, tío Vale Casaros Me parece bien A ver Guerra civil Va a haber Entonces A ver si podemos Rollo llamando a nuestros aliados Y tal Ganar Pero va a ser Jodido Obviamente Va a ser jodido Me ha terminado esta serie ¿O qué? ¿Cómo vamos con los zonagros, tío? ¿En cuánto los sacamos? 15 años Madre de Dios ¿Esta es nuestra guerra? Sí 8% XD No sé Igual deberíamos ir rápidamente A asediar Córdoba Igual eso sería lo suyo Vamos a intentar Pillar esto rápido Son 6 meses Rollo eso Pillarlo rápido Y Vale Esas derrotas sean esperables Ya lo sabéis A ver Igual ¿Qué es esto? Se quejan del comportamiento De mi primo Y lo puedo desear Gana Nifing Menos opinión nórdica Sueca, danesa Y noruega Lo consideran muerto Ni siquiera es un esclavo Vale Qué fuerte Lo has condenado Al Y si acepto La paz Tío ¿Cuántos hombres Van a tener estos? Bueno Es que van a ser bastantes ¿No? Pero luego Se van a sumar Al independentista Entonces Casi que no apetece Voy a intentar Pelearlo Si la perdemos Oye Unos 1600 hombres Pero no van a tener 1600 hombres Eso lo sabe Todo el mundo Me gasto Renombrando En llamar A esta gente Pero es que Pueden ser claves Tío A ver Tienen poquita gente Pero al final Entre todos Sumamos O puede llamar Al de Dinamarca Esto Vamos A hacer que Este de momento Sobre el de Dinamarca Y vamos a intentar Nosotros terminar Esta guerra Mientras tanto Hay que ir a Córdoba Me voy a quedar Sin dinero Tío Me cago en la puta Me van a petar Como no vengan Mis aliados Me van a petar Muy fuerte Tío Esto lo ha sido En 19 meses Es que ni de coña Y mis aliados Teóricamente Deberían venir Tío Pero no los veo Por ningún lado No me fío en nada Tío Vamos a ser Algo más costero Este de aquí Por ejemplo Mira Ahí desembarcan Pero ya anda Has ideado otra cosa Mientras Tío Mira Aquí están Los independentistas ¿No? Ah Pero este es El de Dinamarca Nada El de Dinamarca No quería que viniera Aquí yo Le llamo también A esta guerra 350 de prestigio ¿Sabes? Aunque sea Ganamos esta ¿No? Y luego vemos La otra guerra Hemos descubierto Los Banus Por cierto Eso está bastante nice Aquí tenemos Magallón de peña Tío Vale Vale Tío Hay que Venir a defender esto De hecho Me han capturado La capital Le vamos a llamar La gente A esta guerra F por nuestro Renombre Chavales F por nuestro Renombre Pero esta guerra No nos la podemos Permitir perder F por nuestro Renombre Muy fuerte Pero bueno Si necesitábamos Perdón En alguna guerra En esta Así que Me voy a dar esos refuerzos Por Dios Esos refuerzos Tío Ahí llegan No son muchos Pero esperemos Que suficientes A ver si se pueden Asediar algo Ah están pegándose Aquí coño No me he fijado Tío A ver si podemos Llegar No llegamos Joder Vaya derrota Tío 79% 79% Tío 81% 82% En fin y al cabo Tiene la capital Debería atacar Quizá ¿No? ¿Cuánto tarda en pillar Esto? Tres meses Vamos a atacar Aquí Vale si liberamos La capital Está bastante bien Han vuelto a desembarcar Ahí vale A ver Hemos hecho Asalto Pero no voy a romper Las brechas Creo No En cuatro meses Me debería subir Demasiado el warscore Dos meses Un mes Mierda Los de mesas Igual se piren Vale Hay que ganarles Aquí Como sea Me siguen Sí Vamos a atacar aquí Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ganamos Vale 88% Y esto nos ha ganado Esta batalla nos ha dado Bastante Bastante Prestigio 88% Un asedio más Que hagamos Yo creo que hemos ganado Y los metemos a todos en prisión Y eso va a ser la polla Tío Para empezar Para empezar con el reinado De este hombre Bueno Vamos a pillar comida ¿No? De momento Esto va en positivo Ahora para nosotros Así que 90% Que no nos hagan Ningún desembarco Loco Sabéis Y si nos desembarcan Aquí les atacamos Bueno La guerra de liberación Está en 5% Realmente Claro Está en 5% Es la otra guerra La que vamos a terminar La de baleares Podríamos asediarles Pero quiero recuperar Mis hombres de momento Un poco Bueno Aquí estamos pasando Desgaste ¿Le puedo decir Que no se junten a mí? Unir ejército ¿Qué hago? Asedio ahí Vamos a asediar ¿No? Si vamos a pasar Desgaste igualmente Ahí están Vale Vamos a por ellos Vamos allá Perfecto 100% Por cierto Contra el Eliminato de Mallorca Y me voy a quedar Yo a los territorios Si puedo Me los quedo Tío No No me los he quedado Mierda Puedo Revocarle Los títulos Tus títulos Empeoran Su opinión Sobre ti Mierda Ojalá Me lo quería quedar Tío Por tener algo más De territorio ¿Sabéis? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La guerra de liberación Hasta el 29% Favorable Para nosotros Así que Not bad Cuatro años en deuda Pues vas a flipar Lo que nos queda Tío Espero que sea pagable Yo solo espero Que podamos pagarlo Otra rebelión Los independentistas Están tardando Tenemos muy poquitos Hombres Así que es normal ¿Cuánto tardan? 17 meses No creo que en 17 meses Haya cerrado la guerra Honestamente Me están asediendo aquí otra vez Creo que nuestro asedio va más rápido Sí Menos mal Vale Y ahora vamos a petarles Mierda Van a tomarlo De verdad No me jodas Menos mal Tío Vale 78% A ver si puedo generar Mis tropas un poco Tío Bien Bien Mi reina embarazada Me asedian aquí ¿No? Vamos a por ellos Así como llegan las tropas Pegaditas a nosotros No tengo alternativa Que empiece una guerra Y ahora llamaremos A nuestros aliados Y podemos pedir rescates Ahora los pediremos Vale Haremos un rescate en masa Pero quiero acabar Pero quiero acabar primero Con la guerra que tenemos Entre manos 87% 87% 87% ¿Qué es lo mejor ¿Qué es lo mejor tío? ¿Esperar sin más? No creo ¿No? Nuevo heredero El líder El líder es este Pero esto en principio Va positivo Ahora para nosotros ¿Qué es esto? Mi matrimonio con Magda Es cosanglineo ¿Really? ¿Cómo puede ser eso? Pues no quiero ¿Eh? Y nos dan piedad Vamos a darle Mira Nos ha salido bien Vale Eh Voy a pedir Rescate en masa Lo que pasa es que igual Nos debilita el warscore Que tenemos ¿Sabéis? Porque Nos está subiendo Y probablemente Alguien sea rebelde ¿No? Entonces ¿Qué coño hace Asturias Aquí por cierto? Mira los O sea Están aquí Los rebeldes Que sí que nos cuesta ¿No? Los ejeritos reclutados Flipas Y eso que tenemos Dos mil cuatrocientos hombres ¿Qué me dirás? Dos mil cuatrocientos hombres No cuestan Más de diez ducados al mes Ni de coña Ni de puta coña Hark Myth ¿Qué es esto tío? Visigodos Mugadines Ok Vale Termina esta guerra Noventa y cinco por ciento Y vamos a por los rebeldes Noventa y ocho Noventa y nueve Me atacan Bueno esto me da más igual perderlo Ojalá el premio es eso Que no nos da tiempo A regenerarnos tío No nos da tiempo A A estabilizar nuestro país tío Es de coña A la puta cárcel Hijos de puta Que rabia tío No paran de atacarnos De un sitio u otro Vale ahora habría que ir a por los independentistas Que inician su ataque desde aquí Creo Vamos a pedir rescate a su enemas Vamos a pedir rescate a su enemas Igual todos pertenecerán al mismo reino Pero me extrañaría Claro y algunos serán vasallos Que igual no los quiero liberar realmente ¿No? Está por ejemplo este No Nada a todos estos ni de coña tío Que les caemos súper mal Tres personajes Dios Ayuri a tomar su capital Pero es que no regeneramos las tropas tío 94 al mes De 10.000 Que no son 10.000 ni de coña Es lo que decimos siempre Las hordas piratas Que son como 7.500 Obviamente no cuentan ¿Qué hago? Me espera que se regeneren Atacamos Los vasallos no los voy a liberar ni de coña Los vasallos donde mejor van a estar es en la prisión Visto lo visto Pocos caballeros No quiero perder más renombre tío A ver si no nos queda otra está claro Viamos a los cons vikingos Que no sé por qué no lo he hecho hasta ahora Y vamos a asediar a esos perros tío ¿Qué pasa aquí? No nos puedo embarcar No nos puedo embarcar Porque no tengo oro Si se han embarcado ¿No? Vale pues Que asedien la capital De los rebeldes Total Ellos me están asediendo cositas por ahí ¿No? Y si podemos Pegarnos con ellos Pues bien Estos aquí A ver si se pueden ir recuperando Ay los sonagros Como los querría yo tener Salen en breve ¿No? Siete años Bueno en breve En breve Podemos pillar cositas por aquí Pero eso De la fascinación cultural Ahora en vez de siete años Van a ser Cinco Bueno Ojalá Los capturemos a todos Tío Cuarenta y tres por ciento Cae picado esto Al perder el condado este Me la suda más No me hace gracia Pero obviamente Vista la situación Mira Setenta y dos por ciento Y ahora habría que derrotarles En tierra Aquí por ejemplo Cien por cien Perfecto A tomar por el culo Dios Con esto estabilizaremos Bastante el país Por dentro Tío Esto es una auténtica gozada Vale Ahora habría que derrotar a estos Ojo Con el límite Es por ejemplo Bloodland Que era nuestro en tiempos Sitjuna Vamos a ver De quien coño es esto A ver si pueden pillar Estos comida Y este asedio Pues obviamente Nos va a joder Que caiga ya Me molaría pelearlo Porque probablemente Ganásemos Al objetivo de guerra No lo han tomado Que eso es bueno Para nosotros Vamos a esperar Que se nos regeneren Un poco las tropas Recordad que estamos En deuda ¿Dónde coño irán tío? Van a ir a mi capital Ir a la capital No mola Probablemente vayan A mi capital ¿No? Embarco Por si acaso ¿Cuánto ha ganado a mi capital? Ah pues no Suben Embarcan Desembarcan Embarcan Vale Al final se han decidido A ir a Aquí Me gusta Pierdo 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 Qué curioso No quiero llamar a nadie Tío Tenemos prisioneros Por aquí ¿Este es Prisionero? Nah Ni de coña No voy a liberar A ninguno de esos Hijos de puta Aquí pasamos hambre No me entiendo A ver Teníamos el planizador De desembarque Seguro tío Pero no esperaba Que cobrásemos tanto ¿Sabes? A ver Si se quedan sin comida Por ejemplo Estaría bien A ver ¿Puedo conseguir alguna alianza Con mis hijos? ¿No? El reino de gana Y le llamo a la guerra Que vengan los morenos A ver Aquí debería tener tropas Para vencerles Tío Pero claro Nos hemos estampado Tan fuerte En ese desembarco Que no me fío mucho La verdad Pero vamos a intentarlo Por evitar que Caigan ¿Sabes? Que tengo lo de cuerpo Perfecto A ver Este es médico El Thorsten Vale Estoy mejor De lujo A ver Espérate Nada Desembarcamos Desembarcamos Está bien Vale Cultivos planificados Más aumento del desarrollo Vamos a perder otra vez Tío Que no lo entiendo A ver Es que el planificador De desembarco Es súper duro Tío Entonces Es entendible Ah Me han atacado Es que me parten ¿Eh? O sea Ha de ser por no tener deuda Por tener deuda Y esas cosas ¿Sabéis? De hecho No sé incluso Si me han aniquilado Es que no tengo Ni un solo hombre Vale No sé Pero me han asaltado A la capital No A ver Tío No entiendo Nada Vale Temos que regenerar Los hombres ahora Tío Lástima Esa batalla Si mismas Ellos pueden echar Un cable Tío Tomar concubina Es que Igual las quiero rescatar No lo sé Esta está casado Esta De munso Esta es la mejor alianza Que puedo pillar Sé que me ayuda mucho Que vengan de gana Pero bueno Que algo harán ¿Sabéis? Venga Que se nos regen El astro Bastión Necesitamos unos pocos años En paz Es que habría que conseguir Algún territorio más Tío Si es que al final Yo vuelvo a eso Bien Ya no estamos enfermos Vale Tenemos todo nuestro reino En prisión Tío Deberíamos estar más o menos Bien Quiere mi puesto En el consejo Toma tu puto puesto Bueno Para que no te cambie Nada la opinión Bien Hemos ganado Vale Podemos disfrutar De unos Años en paz Por dios Tío Me gustaría Recuperar Ni que fuera esto ¿Sabéis? Es que esta provincia Es súper buena Tío Revocar título Uplanz Tengo un derecho Puede que acepte O sea un 80% De aceptar Por personalidad What the fuck Porque es un negociador Carismático Si le doy un regalo Reclamar título Esta es de mi dinastía Es que puede salir Bastante mal esto Si pagamos la deuda Pero claro No tengo pasta Para pagar la deuda Salvo que Pida rescates Es que este señor No me inspira Confianza Este no puede Pagarse el rescate Total Arnau miró Ferrer Es que mirad La cantidad De vasellos Que tenemos Puedo quedarme Este territorio Que ya es algo Y no es tiránico ¿No? Bueno Es una puta mierda Pero es algo A ver ¿Cuál más tengo? Es que el de Upland Sería la clave El de Upland Sería la absoluta clave Este porque nos odia Los años en deuda Porque somos pecaminosos Este se ha expandido Por aquí Qué gracia De Canarias Paso un poco Y este cabrón O sea El que le puedo quitar Territorio De Yure Es a este Es que este sería Tan clave Tiramos un gancho O algo O estuviera en la cárcel Desheredar Le seducimos No, pero igual Ganárnoslo Nos le intentamos ganar A ver si cuando esté en positivo La relación Se animó A ver Y mira Si se rebelan Los católicos Anglosajones Pues habrá que Pegarse con ellos A ver De momento ya tenemos Un territorio Que lo veo bien ¿Sabes? No te voy a liberar Bro No, es que ni de coña No, eres un hijo de puta O sea No te voy a liberar No voy a liberar a nadie Y probablemente ganaríamos Un montón de pasta Y sería la forma un poco De salir de deuda ¿Sabes? Pero Paso ¿Sabes? El honor de Cantabria Vamos a ir liberando A esta gente No, es que ni de coña Cuando ya Llevemos mucho tiempo Reinando Y tengamos como Una base de tropas Y tal Aún me la juego Pero en el momento Es que ni de coña Los burst No los habíamos sacado Por cierto Ah, los burst están aquí Podríamos ir a sacarlos Después de Luna, bro Y si este ya me da Más igual, ¿no? Este ya Ya si lo acabamos Pillando bien Pero iremos a por los burst Probablemente Por hacer edificios Queda una rama Cadete La cerda Menos 13 ahora Y ya no hablemos De ir a saltar O algo Por ahí Que sea La polla Obviamente Bueno, igual Incluso sería lo suyo Con 1600 hombres Estoy borracho Los homespikingos Los podríamos pillar En un momento dado Si tuviera Algo más de piedad Claro Es que es Una herramienta De doble filo A ver si a alguno Le cayese Súper bien Pero es que no es el caso No es el caso Este siendo que me puede pagar más Es que este aparece Como distinto Y aparte Este nos odia Es que ni de coña Ni de puta coña Van a estar muy bien En la cárcel A ver Poco a poco Va a subir el control En este condado Y tenemos que subirlo También aquí Que es nuestro De hecho Aquí podemos hacer edificios O sea que Mira, ni tan mal ¿Sabes? Si nos vamos quedando Con estos dos Entiendo Que es de mi cultura Y todo Sí Son suecos Irá en mi religión Nice Vale, pues si Consiguieramos Estar más o menos En paz Así Esto como digo A la larga Le podemos sacar Muchos beneficios Mira, tenemos Unos Dos mil hombres Tío Vamos a llegar A dos mil quinientos Está bien He descubierto ya Lo nagro Estamos a puntito Tío Estamos un pedo Vale Vale Los casaremos Y tal En 17 meses Se rebelan Estos Tengo un vasero Católico Y francés No sé Cómo Coño Habremos Acabado Con esto Igual Se lo puedo Transmitir A otro Tiene Todo esto Católico ¿Por qué tengo Vaseros Católicos Y franceses? Sería Independencia ¿Me vas a dejar De joder? Es que Me la sudas Bastante La verdad Y si vas A joder Más que ayudar Paso Tío Sinceramente Un poco De prestigio Por ahí Vamos a esperar Eso A que se Regenere El A que se Sube el control En ambos Condados Y vamos Viendo ¿Sabéis? Es que lo ideal Es irnos A saltar ¿Sabéis? Idealmente Nos vamos A saltar Sacamos Dinero Algún reino Así pocho Es que Siendo que Nos pueden Atacar En cualquier Momento Pues Cávate Este De aquí ¿No? Por ejemplo Está bastante Asaltado Quizá Es que Igual es Lo suyo Nos vamos A saltar Sacamos Prisioneros Sacamos Dinero Sacamos Prestigio Pero El problema Es que En cuanto Se nos Me dan Algunos Hombres Pues Ya sabéis Pero bueno Aunque sube El control Y eso Tío Esto está Asaltado Ya Vaya F Está todo Muy Asaltado Tío Igual Estoy aquí No Mira Tiene 700 Hombres Vamos A saltar Este Reino Vale No perdemos Mucho Dinero Y lo que Podemos Ganar Es muy Clave Entonces Yo creo Que va A merecer La pena Intentarlo Vale Otra Hija Pedagogía Bien Los Sonagros Por fin No tenemos dinero Para usarlos Pero los usaremos Vienen un poco tarde Quizá También Vamos a sacar Los Burs 35 años Con este hombre También se ha dicho 35 años Con este hombre Que habrá que ver Si lo sobrevive Pero bueno Por intentarlo O al menos Que avance Todo lo que le dé Tiempo Venga No los puedo Juntar No Asalto O comercio A lo mejor Se puede tratar Con la condesa Nos darían Una tregua Y opinión Nada Vamos a saquear Tío Necesito el dinero Me va a sudar Tienes 800 hombres Vale Vamos a asaltar Todo lo que podamos Eh Dinero y prestigio Y nos volveremos Eh No me quiero calentar Mucho No en este asalto Al menos Ya cuando paguemos La deuda Y tal Ya nos dará igual Esto está ya asaltado Tiene pinta No En realidad Se puede asaltar Creo Me vuelvo ya ¿Cuánto llevamos? 87 No es mucho Tío No es mucho Pero igual Hemos hecho Alguien prisionero Y rollo suficiente ¿Sabéis? Va Pillamos esto Y nos vamos Para casa Venga Vámonos Nos vamos Nos vamos A casa Ni que sea Sacamos algo Y ahora vamos a pedir Rescates A los que podamos Mira Ya está Hemos reducido Un montonazo A la pedazo de deuda Que teníamos Eh Disolver Vale ¿Y qué rescates Podemos pedir? Nada Este no llega Al total Este está bien Supongo No hemos Pidado Muchos Prisioneros Este está bien Vale Pues tenemos Ya casi La deuda Pagada Tío Not bad Así podemos dejarla Ya apagada De cara al siguiente Capítulo Lástima no poder Construir nada más En este condado Tío Sería la polla Sería la polla Obviamente Le damos dinero Para empezar A construir También aquí En En este Cacicazgo Como lo queramos ver Por el toque tal Vamos con Ah Está en Está en prisión Mira Pues mira Nos devuelve Un plan De putísima madre Tío Tener un plan Es la polla Oh Tener un plan Es la polla Let's go Tío Dios Esto nos pone muy bien Obviamente Que sube el control Aquí Vamos a terminar Primero con nuestra capital Dios Que locura Tío Por fin Nos llaman a la guerra Bueno Finalmente Vamos Vale Estoy por hacer Otro asalto Estos tienen 2500 hombres Yo no tengo 2500 hombres Desmont Unos 3000 Y estos unos 900 Pero están bastante Asaltados ya Quizás simplemente Teniendo paciencia Esperamos a que nos Den dinero Me apresenta Hemos dinero Para hacer edificios Quedan 3 años Para subir aquí El control Le vamos cayendo Bien al personal Si 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 Ahora hay que ir a saltar Algo Vamos a saltar Asturias por aquí No creo que me vengan A defender Jorvik Jorvik también Es muy vulnerable Ha sido en guerra Mierda Va Espero que sea Una guerra breve Vale Dime que mato A la ballena Ah Va Es una guerra Por aquí Por el sur Rara Tío Deberían ganar Nuestros aliados Rápidamente Y empezamos a tener Tropas Por fin Ojalá Tío Además es que Upland Lo habíamos Habíamos construido Bastante En Upland Tío Pero el Upland Fue Bastante duro Tío Si Habíamos hecho Bastantes edificios Y encima Ahora que estamos En la era feudal Y tal Si claramente Necesitábamos Recuperar algo De esto Tío No sé Por qué Está en prisión Ese tío Pero vamos Que Me congratulo Y me alegro Bien Ey ¿Por qué Perdemos dinero? Ah Porque ahora Se están regenerando Los hombres de armas ¿No? Si Ahora se van a regenerar Los hombres de armas Vamos 0,03 Vale Sigue subiendo esto ¿Puedo pedir algún rescate? No A ver Con todos los hombres Regenerados Podemos ir a Podemos ir a Por Hacer algún asalto Más chulo ¿Sabéis? Lástima la cantidad De renombre Que hemos perdido Pero bueno Yo creo que ha merecido La pena Vale Ya no estamos enfermos Somos muy mayores 54 A ver Lo bueno que en teoría Van a seguir en prisión Mira ya tenemos todo Perfecto Vale Vamos a hacer un asalto Así vamos a ir a la mierda Va pues lo vamos a dejar por aquí chicos 52 minutos de capítulo Hemos solucionado la situación Al menos parece Porque tenemos aquí unos Campesinos rebeldes Pero bueno Nada muy grave Y poquito más Ya le vamos cayendo bien A los vasallos Nice Podemos pagar algún rescate Quizá Aunque no creo que lo hagamos Pero bueno ¿Cuándo podríamos pedir El siguiente legado dinástico? Solo por curiosidad Pronto Relativamente pronto Que sería este Más bajas mortales A los enemigos Y ganaríamos oro De las batallas Nice Porque vamos a seguir asaltando Progreso de asedio diario Va 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 De lujo De lujo Venga chicos Lo dejamos por aquí Gracias por llegar Y nos vemos en el siguiente Chao chao Gracias por ver el video